Un nuevo ataque de abejas africanizadas en un colegio del oriente de Cali dejó esta mañana 23 lesionados. Y solamente en el día de ayer los bomberos de Cali atendieron 5 emergencias de este tipo. 23 lesionados, entre ellos 18 niños, fue el saldo que dejó un ataque de abejas en la institución educativa Potrero Grande. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia y auxiliaron a los lesionados. Cuando llegamos al sitio, pues la labor que inmediatamente realizamos fue la evacuación del colegio, ya que el ataque fue masivo contra el colegio y tratando de ver cómo se controla la colmena. No se ha podido sacar porque se encuentra alojado en el cielo falso de la biblioteca y son techos construidos reforzados. 1.400 estudiantes fueron evacuados. Según algunos alumnos, otros compañeros estaban molestando la colmena y las abejas comenzaron a atacar. Estábamos cada grado en su respetivo salón y los niños de transición estaban en la zona de las canchas. Y mientras que los otros estudiantes estaban en la zona de encuentro, porque tenemos una zona de encuentro, empezaron a salir y a picar a los niños. También hay profesoras picantes. Entonces salimos y ayudamos a los niños llevándolos a la enfermería. Según voceros de Confandi, en este momento se está haciendo el control de plagas y se evalúa el procedimiento a seguir para erradicar las abejas.